Yo soy el maquinista Tengo mi buen trabajo Ando de pueblo a pueblo Y donde quiera me caso Mira nomás Qué cosas como tendrá Esposas Mira nomás Qué cosas como tendrá Esposas Yo con mi maquinita Voy asustando gente Pero las muchachitas Yo me las llevo pa' siempre Mira nomás Qué cosas como tendrá Esposas Mira nomás Qué cosas como tendrá Esposas Ándale Tengo como trescientos Hijos que Dios me ha dado Porque ya no hay un pueblo Que yo no me haya casado Mira nomás Qué cosas como tendrá Esposas Mira nomás Qué cosas como tendrá Esposas Yo con mi maquinita Voy asustando gente Voy asustando gente Pero las muchachitas Yo me las llevo pa' siempre Mira nomás Qué cosas como tendrá Esposas Mira nomás Qué cosas como tendrá Esposas Tengo como trescientos Hijos que Dios me ha dado Porque ya no hay un pueblo Que yo no me haya casado Mira nomás Qué cosas como tendrá Esposas Mira nomás Qué cosas como tendrá Esposas Mira nomás Qué cosas como tendrá